Aquí estamos y no nos vamos Pues les voy a contar que en el pueblo en aquellos tiempos Por la mayoría no teníamos baños Entonces nos íbamos ahí, caminábamos al río Al campo a hacer el baño, ¿eh? Encontrábamos gente y ya sabíamos que eso iba Y a veces los puercos se seguían Había una parte que estaban muchos puercos Tú agarrabas piedras y ponías piedras Para pegarles cuando se derrimaban Porque ya te tumbaban los canillos Porque era comida para ellos Lo que uno tiraba era comida para ellos Entonces, este... Y a veces se agarraban una vara Unos agarraban varas y con las varas le pegaban Para que no te... O sea, rimaban, ¿eh? Y yo con las piedras lo que hacía Pues las piedras le hacía ¡Ush! 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 Le aventaba las piedras, ¿eh? Por abajo ¡Ush! Cabrón, por donde quieras le aventaba las piedras Y ahora te limpiabas Y con eso mismo se los aventabas a los cabrones ¡Aquí estamos y no nos vamos! Eso era... Antes no tenía uno ni baños Y menos para papel Con puras piedritas ¡Aquí estamos y no nos vamos! Así eran todas las partes de los pueblos ¡Adiós!